Bienvenidos a Semillero Agro Podcast, el podcast de la revista Comentarios. Como siempre, darle las gracias por su apoyo, por seguirnos en redes sociales, por escucharnos en las diversas plataformas de streaming, en el canal de YouTube, en la página de Facebook, en Instagram como Semillero Agro Podcast y como comentarios-sin. Ya nos conocen y bueno, este es el episodio número 28 y tengo todo el honor de recibir a un buen amigo de redes sociales y ahora en persona, Jevan Dujar, bienvenido. Muchas gracias hermano, muchas gracias por el espacio y recibimos acá. Qué bueno que andas por acá, te digo la verdad, me da mucho gusto que hayamos coincidido a finales de este año 2023 y este episodio lo vamos a ver para el 2024, el mes de enero. Entonces, feliz año para todos y todas. Muchas gracias, feliz año y que los cultivos se den este año, primero Dios. Que todo salga muy bien. Que no falle el agua, cabrón. Ahorita le pegamos bien el llegue a varios temas que traemos por ahí. Bienvenido a Sinaloa. Diego, me comentabas que ya habías andado por acá, pero estuve primera vez aquí en Culiacán. Correcto, sí, es la primera vez que andamos por aquí consultando. Hoy nos tocó venir a, digo, ayer y hoy nos tocó venir a consultar varias hectáreas de agave, a la cual, si me lo permites, puedo mandar un saludo a la familia, a los productores. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazote. Ahí a la familia, ¿cómo se ha pedido? Castellano. Castellano, correcto. Y yo aquí por el nervio, ¿no? Sí, no te preocupes. A los hermanos, a los ingenieros castellanos, a su papá, muchas gracias. Les mando un fuerte, fuerte abrazote. Comentabas que ya habías andado acá previamente, que cantabas en una banda. Correcto, sí. Hace muchísimos años de eso me mantenía. Y pues nada, me encantaba, la verdad. Era una cosa de las que más me gustaba. Me estás diciendo que habías visto un video que estaba yo cantando. Sí, me gustaba mucho cantar, la verdad. Me gustaba mucho, mucho. Lo disfrutaba mucho. Pero la verdad es que caí en una muy buena banda, de aquí de Mazatlán, a la cual igual les mando un fuerte abrazo a los representantes, igual a los Arabia Lizárraga, grandes amigos que pude hacer en la música, ¿no? Ya te había ido bien entonces con Sinaloa, ya habías tenido tu experiencia sinaloense. Sí, me acuerdo del charco, recuerdo el charco aquí. Sí, qué bueno, qué bueno y la comida. Uf, ya estoy gordito. No, buenísimo. La comida de Culiacán es una cosa impresionante. Vi incluso ahí en tu TikTok que hace, no sé, cuando fue, pues hiciste hasta un ceviche ahí con el pepino y todo. Sí, sí, sí. Es pepinos que producimos nosotros. Y pues digo, siempre uno extraña el charco, lo que aprende aquí. Lo bien aprendido no se olvida, ¿no? Y me encanta, sí. Morelense, Diego. Morelense, sí. Hijo de padre español y de madre libanesa. Órale. Mexicanos. Y bueno, pero de esa descendencia. Pero morelense, 100% mexicano. De las cosas que no sabías de Diego Andújar. Sí. Oye, platícame, este, ¿quién es Diego Andújar? Yo ya, pues hice mi scouting por ahí en internet, pero pues platícanos aquí al auditorio de Semillero Agropósico. Pues nada para los que no, seguramente mucha gente no me conoce, pero pues Diego Andújar es un agrónomo que se ha dedicado a hacer videos de aprendizaje de agricultura desde hace más de siete años. Tenemos una empresa que se llama Agrifor México, AGM, que es la parte productora. También tenemos la Academia Agrifor, son varias empresas que tenemos. Y pues de las cuales, pues Agrifor México, pues nos dedicamos al tema de generación de insumos orgánicos para producción agrícola. Sí. Desde fertilizantes, claro, a fórmulas específicas para producción, control de plagas y enfermedades de una manera biurracional, extractos botánicos, investigación botánica, orgánica. Todo eso nos dedicamos a hacerlo. Nos dedicamos a la comercialización también de los insumos para nuestros clientes que buscan, pues, un mejor resultado. Pues recomendamos los insumos de nosotros y hacemos combinación con otras empresas, con lo que ya conocemos. Pues en tema de cursos, pues llevamos más de cincuenta y tantos cursos que hemos podido hacer, compartir. Hemos regalado la gran mayoría de ellos, han sido regalados, porque nosotros tenemos la fiel creencia de que el productor necesita ser, suena feo, pero educado hacia un tema más agronómico. Sí. No solamente quedarnos con las creencias de antes, que son muy buenas. Se llegó hasta un cierto nivel, pero creo que si somos muchos millones de seres humanos hoy en día, a cada instante, pues necesitamos hacer más comida, necesitamos hacerla de mejor calidad, necesitamos bajarle al tema de los pesticidas, de los herbicidas, de muchas cosas que nos hacen daño, ¿no? Entonces, pues Diego Andújar es una mezcla de muchas vivencias. ¿Cuántas veces tienes? Veintiocho. Oye, yo pensé que estabas más grande gente. No, veintiocho. Veintiocho. Yo estoy con treinta y seis. Ok. ¿Te ves más joven, cabrón? Pues sí, me veo más joven, pero sí, sí, sí. Sí. Sí estoy rodado, sí estoy rodado. No creas que aquí... No, pues es que yo también estoy rodado, cabrón. ¿Cuántos años llevo trabajando desde mucho? ¿Cuándo? Híjole, yo me dediqué a la cantada como a los diez y quince, quince, dieciséis ya cantaba yo. ¿Y ya te veías después siendo ingeniero agrónomo? No. ¿O no? No te pasaba por la mente. No, no. Tú vas a la cantada totalmente. Hay algo muy curioso que yo en lo muy particular, no sé si en la secundaria alguna vez te hicieron estas pruebas como de para qué eras bueno y demás. Yo siempre salía, bueno, o para química, o para agronomía o veterinaria, ¿sabes? Entonces no estoy tan equivocado. Y me gusta un chingo. A mí me pasó, pues, distinto, digamos. Yo soy comunicólogo titulado, ¿no? Ok. Mi papá era periodista por oficio, ¿no? Por profesión. Ok. Mi papá no estudió en la universidad. Pero yo siempre quise ser comunicólogo. Digo, de chiquito soñé con ser bombero, con ser doctor, con ser abogado. Qué chingón. ¿Estás viviendo el sueño? Y, pero siempre me vi, este, tengo videos, ojalá dé con ellos. Por ahí andan. De trabajos de la primaria, de la secundaria, de la propia de la universidad, grabándome aquí en lo que es hoy este estudio, pero antes era una oficina, haciendo noticiario. Qué chingón. O sea, desde Modrillo, pues. Pues mira. Y bueno, lo que sí no sabía era que me iban a hacer esta pasión por la agricultura, que creo que compartimos bastante bien. Exactamente. ¿Qué cosa más compleja, no? Pero te apasiona. O sea, yo veo tus videos y yo pensando que eras agrónomo, cabrón. De verdad, de corazón. Se ve como el más agrónomo que dieron todavía. Sí, 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 sí. De verdad. Pues la verdad es que nació todo esto, y si me lo permites contar, por necesidad, ¿no? O sea, nació Agrifor en México, nace de una necesidad muy fuerte. Se le ocurre a mi hermano cuando él estaba estudiando la universidad. Y pues teníamos, con base en la necesidad, muchas deudas que pagar y demás. Lo último que le quedaba de fuerzas eran unos fertilizantes que había desarrollado en la uni. Y porque él era consultor, él siempre ha sido muy bueno para las matemáticas, los números, las finanzas y todo ese desmadre. ¿Tu hermano, Fabián? Sí, correcto. Ok. Este, entonces, pues, se dedica a ese tema. Y como no teníamos nada que hacer, y mi abuelo fue de los primeros productores ornamentales en Morelos. Hola. Pues mi hermano dijo, güey, esto es lo único que hay. Mientras tú estás cantando, traete lana a la chingada. Literalmente casi, casi me volteaba los fines de semana. Me decía, tú ganas tanto, cabrón. Tienes que pagar. No, no, no inviértele. Hay que pagar porque nos metimos en un pedo juntos. Hay que pagar deudas, hay que crecer, y lo hicimos juntos, ¿no? Pero realmente la idea principal es de él, y ya hemos trabajado, pues, juntos. Así nace Grifor, de una gran necesidad, con mucho amor y, pues, ganas de salir adelante. Y sobre la marcha te pusiste a estudiar agronomía. Sí, correcto. Así como dice yo con comunicación, falleció mi papá. Correcto. Yo no estaba en una pausa en los estudios de la carrera universitaria, porque antes de eso quería ser ingeniero en agronegocios. Este, y me pagué la carrera y mantuve esta casa donde estamos simultáneamente y trabajé simultáneamente. Qué chingón. Y estudié comunicación simultáneamente. Qué chingón. Todo eso me lo metí en cuatro años y medio. Qué chulada. De los 20, los 24 años y medio. Sí, pues, a nosotros nos tocó, digo, más a él, ¿no? Que a mí, pues, ver por la familia, por las cosas tan graves y siniestras que pasamos, cosas muy feas, pero, pero, pues, sí, al final del día, el amor, el cariño, las ganas, la necesidad te hacen salir adelante total y no hay más que hacer, güey. O sea, no hay más que hacer más que lo que tienes que lograr. Y ya está. No había otra cosa en la mente. Gracias a Dios tuve oportunidad y gracias a él la oportunidad de estudiar en, pues, una escuela privada y, aparte, junto, te digo, un ambiente brillante, el consejo doctoral de Agrifor, pues, me iba poniendo a estudiar también, güey, y con lo que nosotros también producíamos y que íbamos exportando, pues, iba haciendo propias prácticas. Entonces, pues, la experiencia la agarré así, en chinga, la necesidad total y, pues, ya después con muchos años de mucho trabajo, pues, estamos aquí. ¿Con qué empezaron produciendo? Bueno, ¿qué empezaron produciendo más bien? Pepinos. Pepino. Pepinos. Ajá. Pepinos, tomates, luego, este, chiles y luego nos enamoramos, nos encontramos con el cultivo del chile habanero, que nos lo pedía el cliente en Estados Unidos y nos enamoramos de ese pinche cultivo. Es un cultivo que, según las prácticas en el estado, en los estados del sur, donde más se produce, pues, te debe de dar sobre las 20, 25 toneladas por hectárea por ciclo. Nosotros lo probamos en un invernadero de 4,000 metros. Te lo contaba cuando veníamos para acá. Son invernaderos muy pequeños en el estado de Morelos. Habrán 3,000 invernaderos de 1,000, 2,000, 1,500 metros. Hicimos pruebas, sacamos curvas y nos daban números extraordinarios sobre 60 toneladas por hectárea. Lo llevamos a 1 hectárea y de esa hectárea, pues, hicimos 2 y, pues, la verdad es que nos volvemos los, yo creo que los más grandes productores de chile habanero del estado de Morelos. Utilizando los productos de Agrifor. Sí, correcto. O sea, son productores, formuladores. Correcto. Y sobre la marcha, pues, van trabajando y lo van aplicando. Sí, o sea, nosotros nació con un producto que se llama Siempreverde. Disculpa la mención, ¿no? No, dale, dale. Disculpa la mención. Que es un lexiviado de lombriz que nosotros hicimos y, pues, lo hicimos, lo hicieron también con el... Mira, Agrifor México es un grupo multidisciplinario, güey. O sea, tenemos agrónomos, doctores en ciencias, fisiólogos, hay microbiólogos, o sea, hay muchos especialistas. Y así, literalmente, como tú y yo estamos, así desarrollamos a veces muchos productos. Oye, güey, necesito que esto, esto y esto y esto y esto me está pasando. No, pues, yo creo que esto, con esto y esto y esto y esto. Nosotros mismos invertimos en nuestra investigación privada y eso es lo que me ha dado la capacidad de poder hacerlo. Invertimos e investigamos con los doctores, los maestros en ciencias, se llevan cosas ya rigurosas, pruebas. Y sí, jalo, cabrón. No, pues, que, a ver, pruébalo con tal. Tum, tum, tum. Así tenemos hoy 53 productos. ¿Y te llamó la atención meterte el tema de las hortalizas? Pues, nutrición. Estudié nutrición. Ok. Y lo reforcé con la gente, ¿no? Yo di contigo, Diego, en una ocasión, TikTok, ya ves, y también aquí lo he dicho, el Agro Conecta, porque el Agro Conecta, si hace, ¿cuánto estuviste con Adrián y Edgar? Este, híjole, ¿el mes antepasado? Nomás ahí ya estamos conectados. Sí. Yo a ellos los vi hace dos expo agroalimentarias. Y, ah, y Adrián este año en la expo agro sinaloa, aquí en Culiacán, de hecho. Ok, ok. Digo, el Agro Conecta. Sí. Si tú te fijas a alguien, este, en las redes sociales, no lo conoces, pero tienes a tres en común. Ingenieros de Sabrá Dios Dónde o el Estado de Sabrá Dios Dónde, ¿no? Sí, sí. Así conecta el Agro. Y eso es lo que, a mí lo que me ha gustado de esta creación de contenido, ¿no? ¿Y cómo nació tu idea de crear contenido? Por necesidad. También. Sí, porque... Digo, pero se te van a mirar las cámaras al final de cuentas. Sí, sí, no tengo ningún problema, no me da vergüenza, la verdad. Justo con mi hermano estábamos viendo la manera en cómo poder vender. Y viendo igual con un compañero de él, de marketing, nos dijo que el video contenting, o contenido en video. Sí, sí, sí. Este... Marketing de contenidos. Marketing de contenidos, correcto. Este... Era lo que iba al futuro, la chingada, güey. Hace siete años. O sea... Y empezamos grabando con un teléfono, este... Pues de gama baja, cabrón. Sí, sí, sí. Pero siempre tratando de decir la verdad y las cosas que estábamos haciendo y demás. Y jalo, 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 jalo. Hasta que hicimos diez mil videos, cabrón. Llevamos a hacer diez mil videos de contenido. Diez mil videos. ¿Y los iban subiendo tal cual o los iban guardando y programando? No, no, no. Pues mira, llegamos en la empresa a tener más de 23, 24 ingenieros. Y un requisito era grabar. Ya, ¿sabes? Claro. Entonces, literalmente habían días que publicábamos 15, 20 piezas de contenido, cabrón. ¿Sabes? Entonces, cuatro redes sociales. O sea, una locura. Una locura. Te decía, yo di contigo en TikTok porque fue el año pasado. Como dicen en Sudamérica, en la campaña pasada. Sí. Este, ibas a correr a una parte de tu planta laboral porque no tenía precio. Una hortaliza, no recuerdas qué. Pepino. Pepino era. Correcto. Pepino no dio entonces. ¿Fue el año pasado o antepasado? Eh, a principios del año, de este año. Ok. Ah, pues sí, un año. Sí, un año. Ok. Y este, y me llamó mucho la atención el feeling, pues, este, no, no, no es bonito dejar ir a la gente, ¿no? Por esa razón. Te digo una, te digo una cosa. Al final del día ni las gracias le decimos, o sea, tratamos de siempre. Eh, pues, procuramos nosotros mucho a nuestra gente. Sí, 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 sí. La verdad es que. Ah, entonces no los corriste. No, 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 para nada. Pero estabas desesperadísimo, pues. Sí, desesperado, güey, porque pinche planta estaba dando chingos, o sea, bien, un cultivar de ensueño. Eran tres pepinos por planta. Por planta. Y una cosecha impresionante, gracias a Dios, ¿no? ¿Y ese video se te hizo viral? Sí, llegó como cinco millones. Por la naturalidad en lo que lo hiciste, pues, en ese momento varios horticultores estaban pasando situaciones descomplicadas a nivel nacional, no nomás aquí. Correcto. ¿Cómo enfrentar, Diego, esa clase de problemas, desde tu punto de vista? Ay, güey, pues, mucha resiliencia, güey. O sea, mucha resiliencia, aceptar que hay veces que las cosas no están como tú las quieres. O lo proyectabas. Sí, claro, güey. Y salir adelante, ¿no? O sea, buscamos la manera, se cosechó, se vendió muy barato, pero lo que se vendió alcanzó para medio mantener y obviamente ponerle para la gente. Porque nunca nos hemos puesto esa camisa, es decir, se bajó el precio a la fregada, ¿no? O sea, siempre, para nosotros, nuestros empleados, la gente que trabaja o colabora con nosotros, empleados suena muy feo. Sí. La gente que colabora con nosotros, que nos da el favor de darnos su tiempo, es muy importante para nosotros. Eso es lo más importante, ¿no? Tu gente es lo más preciado que tienes. No lo puedes andar, no puedes andar jugando con ellos, cabrón. Porque después, cuando necesitas, ¿quién? Entonces, eso hicimos. Y la mano de obra en el campo cada día debe ser más valorada, ¿no? Sí, más valorada, pero hoy en día también, y es una verdadera, es una historia, es algo real, güey, que es más difícil encontrar hoy en día mano de obra en el campo. A eso me refería. Muy claro, ¿no? O sea, ya muchos dicen, la gente ya no quiere trabajar, usan palabras despectivas, pero la verdad es que el pago, pues, a la friega que es hoy en día y lo que alcanza, güey, o sea, es muy poquito. Entonces, hay que ser conciencia de eso también. Hay algo que me gustó. Pues, ayer justamente me hablaba Diego y me decía, oye, ¿sabes qué? Pues, ando a Culiacán, ¿qué onda? Y te dije, te pasé mi número. Y, ¿qué onda? Grabamos mañana, Simón, me puse a ver, ¿no? Obviamente, ¿cómo me meto? ¿Qué temas saco? Y esto, y es algo que me gustó, que creo que coincidimos en Semillero Agro Podcast con Agrifor. Estas ganas de combatir la ignorancia, ¿no? Correcto. O de educar, o de germinar conocimiento y experiencias del agro. Sí, claro. Este, una parte de este conocimiento que quisiera que transmitiéramos en este episodio es, para la gente en general, ¿por qué el productor, cuando tiene esta clase de problemas de mercado, dice, decide tirarlo o no, o dice, no? Bueno, te preguntaban ahí en el tema de los pepinos, ¿por qué no los regalan? Y tú, pues, sí los regalé. Claro. Pero la gente cree que regalado es regalado puesto en su casa, regalado puesto en el mercado, regalado puesto en... Sí, sí. Y eso cuesta, güey. Y eso cuesta. Y mucho. Ahí esa es mi pregunta. Sí, sí. ¿Por qué? O sea, ¿cómo dale esa explicación a la gente en general? Pues, mira. ¿Cuesta cortarlo? Exactamente. Mira, cosechar tiene un costo. El empacar tiene un costo. Peones, gasolina, gente, empacadores y demás, ¿no? Cera, o sea, todo es dinero, ¿no? Se regaló a la comunidad, sí, una cosecha. Lo demás tratamos de sí comercializarlo porque somos una empresa. O sea, porque de ahí comemos todos los que estamos ahí involucrados. De hecho, siempre, siempre a final de cosecha, la última cosechita se deja para la gente de la comunidad. Lo tenemos, pues, ya muy marcado. O sea, eso lo hacían mis compadres que estaban ahí en el rancho y lo hacemos nosotros, ¿no? Es tradicional. Es tradicional. Sí, la verdad, yo no creo conocer un agricultor que se niegue a donar una parte de su cosecha en ocasiones a un orfanato o a un grupo vulnerable, el que sea. No, llegan y te piden. Oye, unos pepinos, unos jitomates. Claro, pásale. Pásale. Claro, pásale. Claro, córtale tú. Y echa tu deseo. Sí, claro. Llévate, pásale tú y elige lo que tú quieras, ¿sabes? O sea, no hay ningún problema. Muchos dicen, no, es que lo van a ir a vender y que no sé qué. Bueno, pues eso ya es cuestión de la persona que vino a pedir. Es conciencia de cada quien. Sí. Pero usualmente llega gente necesitada, gente o gente que te conoce, que te conoce. Oye, ingenio, me regalas uno de tus pepinos. Claro, cabrón. La bendición es para mí, ¿sabes? La bendición es para mí. Entonces, o sea, no hay ningún tema, ¿no? Pero muchos dicen, no, pues deberías de cosecharlo y ponerlo en bolsitas y ponértelo debajo de un semáforo. Güey, son cinco hectáreas, güey. O sea, son más de 50, 60 toneladas de pepino en bolsitas, güey. O sea, no hay manera de poderlo comercializar de esa manera. Ya que te vengan de embolsar y ya se han hecho perder. No, sí, claro, güey. O sea, no, 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 no hay manera. Entonces, la gente a veces juzga sin saber lo que cuesta una cosecha, güey. Lo que el productor nos cuesta en el campo, ¿no? Y te dicen, no, pero pues en el mercado está tanto, no sé, 15, 20 pesos. No es posible que te lo estén pagando a un peso. Pues, viejo. Exacto. Como te digo que sí es verdad, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa es la triste historia de lo que te pagan a ti en campo a lo que se vende en una tienda nacional tras nacional. Pues, son, puta madre, 70 veces más, más arriba el precio. Que finalmente conlleva también una logística. Claro, claro. Y no está mal. Y la conexión. Claro, no está mal. Sí, porque también no nos podemos ir sobre el tema del comercializador, que es parte de la cadena. Claro. Que se han dado casos de comercializadores abusivos. Claro. Que incluso se van y no pagan. Claro. O que no te respetan el precio. Eso están de la fregada. O hay, pues, como hay productores también que no respetan un contrato. Claro. Pues, todo puede pasar. Claro. De los dos lados hay, de todo hay en la vida del señor, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Simplemente es también explicarle a la gente el por qué el productor muchas veces cuando no hay precio está totalmente dispuesto a regalarlo. Lo que, lo que ya trae números rojos, lo que le puede, lo que le pesa es el costo que le va a. Claro. Que va a tener que absorber cosechar al cosecharlo. Y trasladarlo aparte del punto de consumo. Sí, sí. Habían videos de hace muchos, muchos, digo, no muchos años. Dos o tres años que igual el tomate, ¿no? En la pandemia. En la pandemia. Tiraban el tomate aquí, ¿no? No, no, no. Eso no fue la pandemia. Sí, aquí se tira el tomate en ocasiones, sí, porque se cae el precio. Y, pues, para aguantar el siguiente corte, cortan, lo tiran y, este, y a ver si agarran otra ventana de mercado. De precio. De mercado, ajá. Este, pero en la pandemia, tú que andabas en el Lota ahora, saludos para allá. Saludos. Pues, eh, me tocó ver mucho productor, de donde tú quieras, ya sea de Mazatlán, de San Ignacio, de Lota, de Culiacán, porque ahí hay una mezcolanza, porque es un valle muy rico, muy rico en cuanto a tierras, en cuanto a clima y todo, este, muy productivo. Eh, la verdad es que me tocó andar por allá, cortábamos nosotros pepino, cortábamos tomate, cortábamos lo que, lo que el productor estuviera dispuesto a ceder para repartirnos en la pandemia a mucha gente. Ajá. Este, yo creo que ese tema no, no lo había tocado aquí en Semillero, pero me tocó participar en, en una tipo de asociación y repartimos comida, compa, por todo Culiacán. Ajá. Huevo, pepino, tomate, cebolla, el productor nunca nos dijo que no. Sí, ¿no? Y aquí los productores asociados de aquí de Culiacán también, este, a través de una iglesia, regalaban muchísimo. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué pasa? Siento que a veces a, al gremio le hace falta reorganizarse muy bien, para no capitalizarlo en tema económico, el hecho de donar una cosecha. Claro. Capitalizarlo en el hecho social, porque creo que falta mucha empatía de la sociedad en general al sector, al gremio agrícola. Sí. ¿Qué le dicen llorones? Sí, sí. ¿Qué le dicen que los programas de gobierno? Sí, no hay. El otro. Y dicen, ah, es productor millonario. Ah, es. Trae que me letón. Exacto. No todos, cabrón. O sea, no, no, no todos tenemos esa suerte. O sea, la gran mayoría de los productores somos, pues, de, de un estrato social medio, cabrón. Y muchos bajos. En la rayita. Sí, estamos ahí. Y un año malo te sacan. Y, ¿y de dónde, de dónde, quién te presta, cabrón? Si ya debes todo. O sea, estamos mal acostumbrados, ¿no? A veces a sembrar con dinero prestado, pero, pues, si no, ¿cómo, cabrón? ¿No? Bueno, también hay un dicho que dice que no sirves con dinero propio. Sí, no, pero sí. Pero eso ya son experiencias de cada quien, ¿no? Sí, claro, cada quien. Sí, pero, pues, yo digo, a mí me gustaría que la gente que no está dentro del gremio agrícola, pues, también entendiera que, pues, no somos gente mala, cabrón, ¿no? O sea, no somos todos millonarios y no todos somos malos. No todos andamos en cosas malas, güey. O sea, no sé. Ni tampoco todos viven del gobierno. Sí, no, no, claro que no. Claro que no. Al tema de las hortalizas nunca les han dado un apoyo. No van a hacer política pura. Jamás, 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 jamás. Eso es para los maíces y de vez en cuando, cabrón, y les medio regalan. No, pero, bueno. Y aquí no se terminó para el maíz. Ojalá, panero, cuando salga el episodio este, ya se haya apagado el maíz. No me quiero meter en problemas. Yo sí, yo sí le entro al tema. No, amigo, no. No vamos por ahí. Prefiero no. No vamos por ahí. Claro. Entonces, me gusta el tema. Te digo que estaba viendo las redes sociales de Agrifor. Me gusta el tema cómo nace Academia Agrifor. Te veo que has andado por varias partes del país dando cursos. Correcto. Sí, nos han, mira, Agrifor México tiene un convenio con universidades. Ahorita lo tenemos con el TEC de México, el Tecnológico Nacional de México. Haz de cuenta que ellos se instituyó algo que se llama educación dual. Entonces, haz de cuenta que tú hiciste prácticas profesionales. ¿Seguro hiciste? No, pues yo trabajaba, me las firmé yo. Ahora. Bueno, pero naturalmente todos los muchachos que estudian en la universidad hacen sus prácticas profesionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros sus prácticas profesionales las extendemos a un año y nosotros les terminamos de dar las materias que les hacen falta. O sea, yo junto con el consejo doctoral de Agrifor México, mientras trabajan directamente con nosotros, la gran mayoría de ellos se quedan con nosotros. Están generando mucha experiencia. Correcto. Y un semillero, ¿no? Sí, es un semillero. Es un semillero. Exacto, mira qué curioso. Y es lo que te decía hace rato, pues hay coincidencias en ese sentido. Digo, yo no tengo el área técnica, ni mucho menos. Ni es mi tirada, ni tampoco presumo que sea yo ingeniero. Pero está interesante. Claro, no, pero conoces el tema, cabrón. Lo traes muy claro y muy fresco. Lo he visto, ¿no? Sí, me apasiona. Quisiera hacer más cosas, pero los tiempos a veces no dan. El negocio no está en hacer videos, si tú lo sabes perfectamente, que no están en hacer videos. No está. El negocio está en la calle, ¿no? Es correcto. Está en el campo y está en la chamba que hay que hacer. En tu caso para tus clientes y en mi caso para mis clientes. Correcto. Ahí tenemos el negocio. Ingeniero, estamos platicando. Antes hicimos una pausa, ¿no? Por temas técnicos. Estamos platicando de empresario, productor. Platícanos esta dinámica que considera Agrifor. Ok, pues mira, el empresario productor nace porque nosotros nos damos cuenta que a final del día el productor agrícola pues realmente es un empresario. O sea, aunque tú tengas mil, dos mil metros, hoy en día lo que buscas es comercializar. Nosotros entendemos al campesino de antes o lo diferenciamos porque se producía, por ejemplo, en aquellos tiempos maíz, frijol, lo que fuera y una parte se vendía y algo se quedaba también para la casa, ¿no? Entonces, desde el momento en el que tú decides sembrar algo para venderlo el 100%, hermano mío, déjame decirte que tú eres un empresario. Y como empresario te tienes que meter a la cabeza que tienes que saber, pues, las cosas técnicas de tu negocio, si es agrícola, tienes que saber, pues, qué te va a afectar. Tienes que saber de finanzas, tienes que saber un poco de cómo manejar tu dinero también, que también creo que es un problema grave. La educación financiera en México es terrible. El cómo ir creciendo también, porque al final del día el empresario productor busca nuevos horizontes, busca nuevos crecimientos, busca generar comunidades que abracen esta libertad financiera, ¿no? Y no tiene nada de malo, desear ser libre financieramente hablando, porque cuando eres libre financieramente, pues, puedes ayudar a más personas. En ese momento vas creciendo, te vas dando cuenta que a lo mejor esas 2.000, 3.000 metros que tú tenías se convirtieron en 6.000. Ya estás casi, casi, pues, empleando una familia completa. Madre, güey, la bendición se queda para ti y vas creciendo. Y al final de cuentas todos trabajamos para mejorar nuestra calidad de vida. Claro, güey, y para mejorar la familia de vida de nuestros hijos, güey. Sí, sí. Entonces, justamente eso es algo muy noble. Fíjate, hace tiempo yo llegaba a reuniones con ingenieros y demás decían, ¿qué pasó a mi empresario productor? Como a modo de burla, ¿sabes? Y a mí me daba mucho gusto, güey, porque yo era muy ingenuo, ¿no? Y decían, mira, ya reconocen lo que estoy diciendo. Ya me identifican como tal. Ya me identifican como tal, como el empresario productor. Y la verdad es que sí me gustaría que muchos productores se identificaran como eso, güey. Como empresarios productores que entendieran, que entendiéramos la responsabilidad que tenemos, que es nada más y nada menos que alimentar al mundo entero. Y creo que México en su momento va a ser cumbre para la alimentación mundial. Lo tengo claro, güey. O sea, tenemos aquí en México que se van a desarrollar, estoy seguro, muchas tecnologías que van a brincar y ya lo están siendo. Por ejemplo, ves al amigo de Atider, al doctor Ernesto Cruz, güey. Es un coco, güey. ¿De dónde es? Pues es mexicano, güey. O sea, que bueno, se lo llevaron a China para poder hacer lo que tenían que hacer y hacer billetes. Pero, güey, también nosotros lo podemos hacer. ¿Sí me explico? Y él crea también empresarios productores, cabrón. Y lo mismo pienso para el jitomate, para los pepinos, para las calabazas, güey. Necesitamos producir más. Somos más y mejor, ¿no? Lo que siento en el tema de producir más y mejor también es que tenemos que buscar que se comercialice a precios justos. Correcto. Estamos viviendo este fenómeno a nivel nacional donde, gracias a las tecnologías como las casas sombras y los invernaderos, de repente se empalman cosechas. Tú lo viviste. Sí, y lo sigo viviendo. Y parte de los apuntes que hice antes de iniciar este episodio contigo era eso, cómo enfrentar esas situaciones. Yo lo he comentado aquí. Creo que debería haber inteligencia de mercados a nivel nacional donde participen todos, o sea, productores, asociaciones, el gobierno estatal, federal, para que esas clases de cosas no sucedan. No que se vendan las cosechas a precios exorbitantes, pero por lo menos que te permitan seguir en el negocio. Porque dos años de más las cosechas. No, nadie los aguanta. Exactamente. Y la verdad, te voy a ser muy sincero, el pequeño productor es el que no aguanta ese tipo de chingadazos. Muchos, muchos, yo les llamo iluminados, que ven a futuro, prevén que para el 2030 el muy pequeño productor le cueste mucho trabajo resistir. Bueno, aquí en Cienoló ya lo estamos viviendo, ¿no? Hubo pequeños productores a los que sí les pagaron el precio de garantía en el maíz. Hubo trilleros que todavía les adeudan el apoyo. Ojalá que para cuando salga esto ya les hayan pagado, ¿no? Ojalá, ojalá. Pues se va a salir en enero de 2024. Dijeron que iban a pagar a fines de año. Bueno, se va a saber. Ojalá. Se les decía que sí. Sí, entonces, con este tema de la desaparición de la financiera a nivel nacional, se ve afectado al pequeño productor. Con este tema de la sequía, el productor es el que no va a poder soportar un programa de riesgo caro, por decirlo así, ¿no? Porque para mí el agua no está cara. Claro. Más cara es cuando no se tiene. Claro. Entonces, el pequeño productor es el que sigue corriendo riesgos. Estoy hablando del granero. Pero en las hortalizas estamos por las mismas. Sí, no, no mames. O sea, la lámina de riego, el gasto hídrico de una hortaliza es altísima. O sea, estamos hablando de 30 a 40 metros cúbicos por hectárea diario. ¿Cuántas hectáreas hay en Sinaloa o nada más en Morelos para producir? O sea, estás hablando de 40 a 45 mil litros de agua diario. Sí. Durante cuánto te avientas de producción? No sé, tres meses de cosecha y tres meses de hacer plantas. Son seis meses. Estamos hablando de mucha, mucha, mucha agua. Entonces, pienso que tendremos que más bien buscar como productores o que el gobierno, si se pudiera, y estaría padrísimo, hacer políticas de agricultura con base a la, si se pudiera, sobre la biorracionalidad. Porque yo creo que es lo que va a cambiar el mundo. Pero si no, sobre la tecnificación. O sea, que si vas a sembrar maíz, que le pongas cintilla, cabrón. Porque es mucho más eficiente el riego por goteo. O sea, mucho más eficiente. Fertilización, agua, no hay tanta maleza. Vaya, puedes controlar mejor plagas, enfermedades y demás. Y que se haga como política pública. Estaría padrísimo. Estaría padrísimo. Imagínate ver toda la tecnificación. Y hoy en día hay, pues, mucha tecnología para poder reciclar estas cintillas y demás. Digo, no vendo cintilla, pero estaría padre. Sí, no, no es comercial al final de cuentas. Sí, no, no, pero sí deberíamos de ponernos a pensar que si lo hacemos de esa manera, pues vamos a producir mejor, vamos a tener mejores calidades y vamos a cuidar mucho más el agua. Aquí en Sinaloa, no sé si lo sepas, hay una planta de una empresa privada de reutilización de cintilla. No, no sabía. Está aquí en Culiacán, de hecho. Ok. Pero bueno, sigamos. Saludos. Y en ese sentido, vamos. Sí, saludos, porque la verdad han sido buenos clientes. Sí, seguimos en ese tema, pero, ah, y de hecho en ese tema de la cintilla está invitada la persona responsable aquí al podcast. No ha venido, pero va de nuevo la invitación. Vente. Ustedes saben quiénes son esas. ¿Quiénes son? En este sentido, donde estamos hablando de un poquito de conciencia, un poquito del marketing, de la comercialización, de empresario, productor. También creo necesario que en la escuela deberían de hacer estos cambios donde a todos nos enseñen un poquito de marketing, un poquito más de contabilidad y finanzas, porque la regamos mucho con el tema de los impuestos económicos, de cómo administrarnos y todo eso. Claro. Creo que la educación debería de ir ahí, pero por lo pronto, y lo estamos predicando en el intermedio, quienes tenemos un micrófono, pues estamos en Twitter, tanto ustedes como yo, coincidimos en esta conciencia de generar conocimiento y educar a quien nos ve, si son cinco, si son diez, si son mil, lo que sea. Porque pienso que hoy en día decirle ignorante a alguien le duele más que decirle tonto. Sí. Duele más. Yo antes me sentía, me sentía muy ofendido con esa palabra cuando me decían ignorante. El ignorante. Yo, hermano, yo te puedo decir, yo soy declarado el hombre más ignorante de este, de esto, porque de verdad busco, busco aprender. Entonces, cuando tú te declaras ignorante y buscas el aprendizaje continuo, constante, te cambia la vida. Sí, yo lo entendí cuando un amigo me lo dijo, me dijo, es que estás hablando desde la ignorancia, porque yo no entendí. Claro. Yo no entendí desde la ignorancia, yo entendí, me estás diciendo ignorante. O sea, me sentí sumamente ofendido. Ok. Hasta que lo ves a WhatsApp y tú sabes que en WhatsApp todo se puede poner más intenso, a como lo leas. Claro, claro. Hasta que lo vi en persona, lo volvimos a platicar, digo, al final de cuentas no era un pleito, y lo entendí. Claro. Y de verdad me abrió la conciencia y dije, hey, no está mal ser ignorante. No, es lo mejor que puede, o sea, claro, vas a conocer, o sea, imagínate que todo el mundo supiera todo, es imposible, ¿no? No, es imposible. Pero vaya, lo malo es quedarte ignorante, o sea, ser ignorante y no cambiarlo, ahí está el tema. Es lo que me ha gustado la agricultura. Yo, la verdad, yo pregunto, el podcast así nació, yo aquí se sientan y yo pregunto y me contestan y nos escucha a quien le interese escucharlo, ¿no? Sí, correcto. Este, comentabas bioreacionalidad. Sí. Vi un video muy bueno tuyo donde hablas de que las plantas viven de las reacciones químicas. Ajá, que se volvió. Sí, pero estuvo buenísimo. Creo que hasta, yo poco comento del de comentarios. Sí, sí, sí. Del TikTok de comentarios. Poco comento. Ok. Pero ese video se me hizo buenísimo. Sí. O sea, das a entender, dale, te dejo el espacio abierto. Porque ese video está bueno. A ver, es que es un concepto que lo puedes tomar a bien o puedes tomar a mal. Las plantas o realmente los, sí, las plantas pues viven de química, ¿no? O sea, el fósforo, el potasio, el magnesio, el calcio, el hierro, el zinc, el manganeso, todos esos, se encuentran dentro de la tabla periódica. Y al encontrarse dentro de la tabla periódica, pues son química, ¿no? O sea, yo no veo dentro de la tabla periódica a los ácidos húmicos, a los ácidos fúlbicos. Esos son compuestos orgánicos, ¿no? Que van naciendo, ¿no? De ahí, de procesos naturales de la vida misma, ¿no? De la muerte y demás. Entonces, las plantas, y hasta habían comentarios de que está demostrado que la agricultura orgánica produce tres veces más. No es cierto. O sea, no es cierto. O sea, la agricultura orgánica sí es muy, muy, muy buena. Tiene sus beneficios, pero también tiene patitas donde cojea. ¿Sí me explicó? Así como lo tiene la agricultura convencional. Tiene sus cosas muy buenas, pero también tiene sus patitas donde cojea. Y justo lo que yo pienso que va a ayudar a cambiar el mundo es la biorracionalidad. Biorracionalidad es esta palabra que se ha estado escuchando. Ojalá que ya la haya escuchado la gente, pero si no, les presento rápidamente el concepto. Biorracionalidad es la posibilidad o el marco de poder controlar una plaga, una enfermedad, ya sean hongos, bacterias, insectos. O también hasta bioestimular a un cultivo de diferentes ángulos. ¿Cuáles son estos ángulos o aristas? Desde la manera química convencional, que no es mala, que nos ha dado mucho, nos ha dado lo que hoy tenemos. Porque desde la revolución verde, pues tenemos grandes avances y nos hemos podido alimentar gracias a todas estas personas, empresas que han hecho posible que nosotros estemos hoy en día comiendo. Después de eso, pues tenemos los extractos botánicos, lo orgánico y también tenemos otra parte que son entomopatógenos, hongos y bacterias benéficos que nos ayudan. Pero ¿cómo el concepto de biorracionalidad se vuelve algo tangible? De la siguiente manera. Te pongo algo muy básico, por ejemplo, la soxistrovín. La soxistrovín es un fungicida que puede estar en cualquier marca, cualquier empresa, la que quieras. Y bueno, pertenece a una familia específica, ¿no? Y su modo de acción es inhibir el paso de los electrones en una parte del hongo muy, muy específico, ¿no? Tiene capacidad de entrar en la hoja y demás. Pero ¿qué pasa con el asoxistrovín? Que cuando, y esto no lo digo yo, lo dice la ley de la vida, todo aquel organismo que pueden hacer en un lugar en donde hay una amenaza de que termine contigo y no termina contigo, generas una resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que no te mata, ¿te hace qué? Más fuerte. Más fuerte. Entonces, pues bueno, nosotros por un mal uso y un uso desmedido de agroquímicos sin conciencia, han hecho a plagas y enfermedades resistentes. Entonces, esa sería, por ejemplo, la patita donde cojan los químicos, ¿no? Son muy buenos, son muy específicos, pueden tener una baja residualidad, no entrar al cuerpo de nosotros si se mantienen los días y periodos de investigación, porque por eso hay investigación detrás de cada insumo, y son muy buenos, ¿no? Del otro lado tenemos, por ejemplo, los orgánicos. Por ejemplo, te hablo de tronos, que es un extracto de gobernadora de Agrifor México. La gran mayoría de todos los fungicidas o bactericidas orgánicos generan algo que se llama lisis a manera técnica. Lisis es la ruptura celular. Entonces, va a llegar, va a tocar el ingrediente activo al hongo, a la bacteria, y lo va a romper. Entonces, ¿cuál es su patita donde cojea? Que es una molécula muy grande que no puede entrar dentro de la planta, ¿ok? Entonces, yo si los combino, pues estoy dando dos modos y dos efectos de acción diferentes que me van a ayudar, a mí en lo muy particular, a combatir un hongo o una bacteria mucho más rápido. Entonces, no es de que, ay, el químico funciona más rápido que el otro y el que funciona es el químico. Pero no, los dos hacen una coadyuvación, ¿no? Más, sin embargo, le metes un hongo o una bacteria que tenga capacidad de hacer algún tipo de antibiótico, o sea, que saque un antibiótico de él para controlar otra cosa, pues estás del otro lado, ¿no? Entonces, nos quitamos, reducimos a la mitad las aplicaciones de químico. Por otro lado, ayudamos a la sustentabilidad de familias que se encuentran en el desierto, porque realmente la gran mayoría de nuestros insumos nacen del desierto, de familias que cuidan a las plantas milenarias, que ellos los conocen como plantas milenarias. Realmente en esas zonas nunca ha llegado al apoyo y no quiero hablar de nada, o sea, nunca ha llegado al apoyo porque son comunidades marginales, ¿ok? Entonces, como comunidades marginales nunca han tenido un apoyo y se han mantenido de eso, de vivir en el desierto, cabrón. Entonces, nosotros apoyamos mucho a esas comunidades, ellos cuidan esa fauna, esa flora que, puta madre, tú dices, en el desierto no hay nada. No, ¿cómo no? Claro. O sea, hay una cosa impresionante de plantas y de botánica e investigación que gracias a Dios hemos podido realizar y la verdad es que nos apasiona demasiado. ¿Cómo llegaron ustedes a la bioracionalidad? ¿De dónde nació la idea, el interés? Pues, justamente como te lo digo, somos un equipo multidisciplinario en Agrifor México. Te lo digo, hay doctores, maestros en ciencias, hay botánicos, hay microbiólogos, hay, bueno, biólogos con especialidad en microbiología y demás. Y todos convergemos en eso, ¿sí me explico? Sí. Pensamos que eso es lo que va a cambiar o va a revolucionar y ha estado revolucionando la manera en la que tenemos que hacer agricultura. Hoy en día, por ejemplo, los maiceros tienen un terrible problema con fusarium. Sí. O sea. Es el tema del primer episodio de Asamillero. Ok. Entonces, este, un, un, ¿cómo decirlo? Un, un patógeno que no estaba tan presente. Tan disperso, digamos, en todo el país. No, disperso es, es de dispersión mundial, pero tan presente en el cultivo de maíz. O sea, hace 15 años no se escuchaba de preponderancia y de fusarium en maíz. Hoy en día es un problema grave. Aquí en Sinaloa se tiene hablando del tema dos años. Y, ¿pero por qué? Pues porque no hay un ciclo, no hay cambio. ¿Por qué te voy a decir por qué? Porque ya lo están viendo como una amenaza de importancia económica. Claro. O sea, cuando se le empieza a tomar interés a un, a una enfermedad, a una plaga, es por eso, es por el tema económico. ¿Pero por qué se volvió, por qué se volvió económico? El monocultivo. El monocultivo, claro. O sea, ¿por qué no? O sea, seguimos aventando químicos y químicos y químicos. Que se generó resistencia. Que se generan resistencia. Y justamente lo hermoso de la biorracionalidad es, yo no te quito el químico, cabrón. Cierto. Yo te digo, ¿cómo mezclar el químico con un orgánico? Lo potencializamos. ¿Y qué crees? Entonces, metemos un hongo, una bacteria que tenga un efecto a final del día. Es muy sencillo de entender cómo funcionan los hongos y las bacterias. Imagínate que en esta mesa hay una pizza. Si usualmente las pizzas vienen de ocho pedazos, nos tocaría de cuántos? Cuatro y cuatro, ¿no? Pero si llega mi hermano, pues ya nos tocarían a lo mejor de tres. Y si llega otro cabrón, nos tocaría de dos. Y si imagínate que en este cuarto nos metemos treinta, pues nos va a tocar de una mordida. Entonces, justamente así es como funcionan los hongos y las bacterias. Lo que queremos es que la comida o la presencia de hongos y bacterias sean más buenos que patógenos. Y ahorita estamos viviendo en un mundo en el que hay más patógenos que benéficos. Eso es lo bonito de la veracionalidad. ¿Tienes alguna fuente de inspiración en ese tema? ¿Alguna lectura? ¿Algún productor que digas, ah, yo lo vi que lo hacía y me gustó y lo empezamos a hacer? No, sobre productores no. Pues vaya, la experiencia personal, la investigación de mis compañeros, o sea, del maestro Clemente, del doctor Diego Trevin, de la doctora Maribel Ramírez Martínez, que son compañeros de trabajo, sus experiencias y yo llevarlas. Y aparte es que es bien cagado porque ellos me cuentan y yo al otro día voy y lo hago, cabrón. Sí, sí, sí. Se me explicó y lo grabo y no mames, si funcionó y así, así, asado. No, pues qué bueno, cabrón. Y lo repliqué con este cabrón. ¿Y qué crees? Que ya me pidió tantos kilos, tantos litros. Güey, dale, sale, sácalo, órale. Entonces, también digo la biorracionalidad como nombre. La escuchamos en España, se escucha ya en España como tal. Aquí en México creo que muy poquita gente habla de biorracionales. Juan Roberto, el Robert, .33, también habla de biorracionalidad. ¿En TikTok está? Sí, estuvo hace un tiempo muy fuerte. Bueno, fuerte. Estuvo un tiempo en redes sociales, en Facebook. Le gustaba. Creo que ahorita tiene mucho trabajo. Es un gran agrónomo también. No, es que el contenido tiene su chiste, ¿eh? Sí. Tú lo sabes perfectamente. Sí. No, pero a ver, no digo que haya salido por malo o algo así. No, me refiero al tiempo. Sí, claro. Se le tiene que dedicar mucho tiempo. Sí, y ahorita está él haciendo, es amigo mío, muy amigo mío, y es un agrónomo mucho más grande que yo. Y ahorita está haciendo plántulas. Está trabajando para una empresa o asociado con una empresa que siembra como 500 hectáreas de melón, cabrón. ¿En qué zona? En la laguna, en la zona lagunera. Eso es lo que vi, lo último que vi, y está haciendo cosas muy chéveres, ¿no? Chingón, le mandamos un fuerte abrazo. Dios lo bendiga, como a todos ellos, ¿no? Él hablaba también de eso, pero ya no ha sacado contenido, ¿sabes? O sea, ya no hizo eso y bien eso andamos. Y la verdad que crear contenido para educar es un trabajo de tiempo completo, ¿no? Hasta para fregar ese tiempo completo de todos modos. Pues entonces, pues de repente te toca chambear y lo dejas por uno. Sí, no, cuando te das cuenta que hacer videos no te deja, o sea, no es como que lo que te dicen de que hagas videos y gana tanto dinero en Facebook. Yo te dices, mentira, mentira, o sea, no monetizas de esa manera, de que no, ya te paga Facebook 10 dólares, o sea, 100 dólares. Y eso no, de eso no se vive, de eso no vive una empresa, ¿sabes? No existe, pero nos apasiona, nos apasiona hacer contenido. Estamos a punto de, primero Dios, igual, invitadísimo al podcast de Agrifor México, que vamos a lanzar empezando el año y bienvenidos. ¿Tienes planes de que sea serio, de que sea con comedia, de que sea como más o menos como cómo se viene? Mira, yo en lo muy particular, sí soy desmadroso fuera de cámara. Trato en mis presentaciones, por ejemplo, ahora que fui a la Salle, trato de echar carrilla para romper el hielo y se acabó. Porque también escuchar un tema agronómico dos horas, güey, es una hueva, o sea, es cansado, no da hueva, a mí no me da hueva, es cansado, para la mente es cansado. Entonces, sí, podríamos echar un poco de relajo, pero el plan es informar a la gente sobre la botánica, sobre la vibracionalidad, traer doctores, maestros, que puedas aprender en el podcast, como una clase, pero más relajada, ¿sabes? Buenísimo. ¿Con tu estilo, pues? Sí, con nuestro estilo. Correcto. Hablando un poquito del tema de mercados, estaba viendo, vas a decir, este dato está fandomiano, ¿no? Pues es la forma también de conocer más al invitado, ¿no? A pesar que te seguíamos, seguíamos y ya habíamos interactuado por las redes sociales. Correcto. Este, las calabazas grandes que tenías. Este, decías, nuevos sectores, nuevos mercados, nuevos sectores. Sí, sí. ¿Cómo ha sido esta transición que traen ustedes como productores que están exportando, que están buscando nuevos mercados? Comentando, agricultor empresario, productor empresario, este, y hablábamos marketing y comercialización. ¿De dónde están en ese paso ustedes? Sí, pues mira, nosotros tuvimos mucha suerte porque dentro del tema de la consultoría nos tocó, consultar varias empresas que lamentablemente iban en decadencia y en esa decadencia pues nosotros encontramos una muy buena oportunidad y el patrón, pues sí, el patrón, güey, en Estados Unidos nos dijo, güey, mames, o sea, estás salvando esto, ¿por qué no lo haces tú? Pues güey, pues ¿por qué no? ¿De dónde, cabrón? Pues como puedas, aviéntate, cabrón. Y lo que sea, lo vamos consolidando y poco a poco, yo no te voy a dar este dinero por Adela, nada, güey, nada, nada, nada. Y así fue. Entonces, justamente con este compa, pues han sido años de una subida y una bajada y diferente porque nos ha tocado tanto bueno como malo. Por ejemplo, lo de las calabazas, ¿no? O sea, yo justo ahorita nuestros encargados, que es un encargado nuevo que tenemos, que hace años su papá producía calabazas y no, hombre, estas cosas echando calaveras, cabrón, calabazotas, carnal. Es lo que pide el patrón, o sea, es de él la fruta, nosotros tenemos compromiso con él y si él la paga así, pues hay que hacer eso, cabrón. Entonces, a veces nos cerramos muchas oportunidades, muchas posibilidades por querer hacer lo que nosotros pensamos que es lo que es. Lo del manual o lo tradicional. Y ya está. Entonces, salir de las tres cuadras de tu casa también te ayuda, güey, ¿sabes? Y creo que también ahí es a donde justamente el empresario productor tiene que buscar crecer, cabrón, ¿sabes? O sea, buscar nuevos mercados, buscar producir mejor, con mejor calidad, porque si no lo haces, así no te llegan esas oportunidades, ¿sabes? Yo no me veía cultivando chiles habaneros y nos hicimos muy buenos para hacer chiles habaneros. Hace poquito fui a dar consultoría a Yucatán. ¿Tisimin? 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 Ajá. ¿Tisimin? Aprovechamos para dar una plática ahí en el Instituto Tecnológico de Tisimin, al cual les agradezco mucho la invitación ahí en el auditorio. ¿Es pequeño Tisimin? ¿Es pequeño? Y es tan pequeño y yo conocí unas personas de allá hace como ocho meses. Ajá. Hay una región ganadera por ahí, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 me sanó el nombre, fíjate. Está Choc, ¿cómo se llama? Chocsbuc, una cosa así, ¿no? Algo así se llama ganadera encabronado. Ok. Y fuerte el tema del ganado. Fuerte, fuerte, fuerte. Y andabas allá en los habaneros. Sí. ¿No pensabas que te fueras a meter a ese cultivo y que te fueras a ir también? No, sí, no. ¿Qué también te ha ido con el tema del habanero, por ejemplo? Muy bien, muy bien, sí, bien. Pero sí tiene un detalle, hay que cuidar el mercado, ¿no? Sí, claro. Porque nadie va y compra, o sea, una ama de casa no va y compra un kilo de habanero. No, 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 no. Yo cuando voy al súper compro cinco habaneros. Sí, no, no, no. Nosotros, no es nuestro mercado México. Oye, algo bien bizarro, pero no. En Tisimín hay una pista de aterrizaje que crearon para la reina Elizabeth. ¿A poco? Por Dios. Elizabeth, búscalo, güey. O sea, investiguelo. Por Dios te lo juro. Pero la reina Elizabeth, güey, vino a Tisimín a inaugurar una primaria, güey. Por Dios. Búscalo. Su visita a Yucatán y el zoológico. La reina Isabel II. Por Dios. Aquí está la nota. Por Dios. Conoce la historia de cuando la reina Isabel II de Inglaterra visitó Yucatán y inauguró un zoológico y le dio el visto bueno a la secundaria técnica de Tisimín. Ya. No, no. Güey, hay una pista enorme de aterrizaje, güey. Se la hicieron para que llegaran. ¿Sí? La mandó a ser el presidente. Correcto. Wow. Sí, algo muy bizarro, ¿sabes? Bueno, a mí se me hace bizarro, ¿sabes? Porque vino, estuvo tres horas, se cambió siete veces. Es Echeverría. Echeverría, correcto. Que después la tuvieron que romper y cancelar porque pues ahí ya llegaban a aterrizar. Me imagino quién es. Sí, sí, claro. Entonces pues ya está cancelada la pista, pero pues queda como un monumento de piedra. Wow. Está increíble, está increíble. Sí, sí, sí. Y acaban de remodelar el zoológico. Dicen que está muy padre, no me dio tiempo a pasar. Pero sí. ¿Y cómo llegaste a Tizimín? Llego a Mérida. Y de Mérida son dos horas a Tizimín. Sí, directo. Está entre Cancún. Más bien no es por la ubicación geográfica. ¿Cómo llegaste en el tema de los aviones para allá? ¿Cómo llegaste? Sí, qué tonto, ¿eh? Este, no. Qué tonto, güey. Perdona, güey. Sí, me agarraste la mega tontera, güey. Tenemos un subdistribuidor que le mandamos un fuerte abrazo al ingeniero Raúl Itzincap, que justamente empezó a tomar mucha fuerza con nosotros en el tema de la capacitación. Lo capacitamos, le compartimos el cómo nosotros estábamos haciendo las cosas. Aprendió nutrición con nosotros y, pues, con nuestros insumos y nuestros productos, güey, estaba dando unos resultados impresionantes, ¿no? O sea, cosas que no veían allá. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Es impresionante la manera en cómo hacen agricultura ahí, güey. O sea, para llegar a un... A Vertisimil no es una zona tan productora de chilabanero, pero tiene esa denominación de origen por pertenecer a Yucatán. La gran mayoría de las zonas o de los huertos están literalmente dentro de la selva, güey. 25 minutos dentro de la selva, 20, 30 kilómetros adentro. En Yucatán hay mucha agua, por el tema de Yucatán, Yucatán hay agua. Es mucha piedra, mucha laja. ¿Sudaste poquito? Estaba fresco. Ah, no sudaste, ¿no te tocó? No me tocó. No me tocó tanta humedad. Sí, hacía humedad, pero fui hace poco, entonces... Ah, estaba fresco. Estaba fresquezón. La verdad es que producen de una manera muy barata, muy barata. O sea, casi, casi, pues con piedras y picos y palos, cabrón. Órale. Pero se les da. ¿Sí me explico? Sí, vi el video. Entonces, la gente es muy amorosa. La gente de Yucatán, el maya, el yugateco, maya es sumamente amoroso, güey. Una persona que cuando tú le compartes algo, te aprecia mucho, ¿sabes? Así los sentimos siempre, siempre que vamos a Yucatán. Así es. Entonces, este cabrón empieza a tener resultados muy, muy buenos y empieza a agarrar a bastantes clientes. Lo que nos pasó a nosotros. O sea, yo lo veo a él y lo veo como con mis mismos ojos. ¿Sí me explico? Y ya, ya le llamaron de este y no le creían al principio y ahora se quería dar como el taco de que no, ahora esperas tantito. Pero nosotros le dijimos, a ver, nosotros estamos buscando un cambio de conciencia sobre empresas productores, sobre la bioracionalidad. Atiéndelos. Tienes que, que todos tienen que tener este beneficio, ¿no? Y, y lo que se producía, no sé, un cultivo que duraba dos meses, tres meses de cosecha. Hay personas que en su vida, no digo que nosotros lo hayamos creado de esa manera y que nosotros seamos los responsables de eso. Ese productor, esos productores que nosotros conocimos, nunca habían podido producir más de tres meses. Entonces, con nuestros métodos de producción, ellos pudieron producir, o están produciendo hasta ahorita, lleva ya siete meses. Ojo, no estoy diciendo que yo haya descubierto el hilo negro, simplemente los métodos preventivos, bioracionales y demás, propician a eso. Y les llevaste experiencia también que posiblemente no conocían, pues, no la tenían. Claro, claro, claro. Entonces, nos llena de mucho orgullo y, pues, la verdad es que está, está impresionante, muy bonito. Y acá en Sinaloa anduviste con un tema de agaves, ¿no? Agaves. Acá en el sur, en la parte sur de Sinaloa, que es un cultivo que está entrando al estado. Ya se veía anteriormente, te decía en el intermedio del episodio, que en Durango, pues, hacen chacaleño. Y tenemos dominación de origen en Rosario, Escuinape y Mazatlán. Ok. Mazatlán ya era una zona agavera, ¿eh? Ok. Ahí está una familia que se apegaba en Ozuna. Este, creo que hay un tequila que se llama, se llama Ozuna. Yo tuve un jefe, que era Daniel Ozuna. Ajá. Era mazatleco, familia fuerte y de Mazatlán. Y él era ganadero, pero también tenía ave. Y ya lo conocí viejón, pero él me platicaba que le gustaba el tequila Los Ozuna. Ok. Entonces, no es un cultivo que nos extrañe aquí en la entidad, pero lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Como en todas partes, ¿no? Sí, no, bueno. El Morelos, nosotros en Morelos tuvimos, si no es que estoy exagerando, un mes, dos meses la denominación de origen y se las tumbaron. Órale. Sí. ¿Por qué? No sé. Intereses, yo me supongo. Pero sí, sí logramos tener denominación de origen en mezcal. Sí, pues aquí también es para mezcal, no es para tequila. Sí, no, claro, claro. Pero no sé qué pasó. Al fin, al cabo, un licor que se haga de agave, pues se pueden llamar destilado de agave, ¿no? Y creo que así le llamaban ahí en Mazatlán, destilado de agave. Destilado de agave. Ajá, y al final le cuentas un licor, ¿no? De hecho, estaba viendo también un video en California de un productor americano con agave y igual le puso destilado de agave. No le puede poner tequila. Sí, no. Le puso destilado de agave y se le está vendiendo el amigo, ¿no? Sí, pero pues digo, al final del día, no sé por qué siempre buscamos ese tema de la denominación de origen, a lo mejor marketing y demás. Marketing, totalmente. Ajá, marketing, pero pues si un producto es bueno, cabrón, tiene que jalar. Tienes un tomate, te lo vas a comer. En salsa, no dices, no preguntas la catsup de qué tomate viene, ¿va? Sí, claro. O el puré de tomate. Ajá. Claro. Pero pues sí, al final del día es un proceso. Ojalá que los que lo estén buscando lo logren. Sí, es su meta. Está chingo. Yo siempre les deseo todo el bien a la gente. Pero sí, en Morelos tuvimos denominación de origen un mes. Otro tema bizarro. Sí, sí. Otra cosa que no sabíamos. Pero ¿cómo ha sido, Diego, este proceso entre la agricultura y la botánica? Yo no me lo imagino, pues literal, en el desierto, pues viendo con los proveedores. O sea, te voy a decir una cosa. Por ejemplo, lo vuelvo a mencionar, Clemente, Clemens, que yo le digo Clemens porque somos brothers, llevamos muchos años trabajando, el doctor Diego, que su papá, cabrón, fue de las tribus, este, ay, no, 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 no quiero, yaquis. Ajá. Y. Solorenses. Sí, entonces su papá era como chamán, pero también fue doctor en ciencias, cabrón. Un conocimiento ancestral y sentido. Sí, 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 una cosa muy, muy, muy cabrona. Entonces de ahí viene, de esa familia de extractos y demás, y curaba gente, cabrón. Eso dicen, ¿no? Sí, sí. Vaya, entonces, pero de la narro, doctor en ciencias, de la narro. Y. Qué buena mezcla. Ajá, entonces, este, hay una especialidad justamente en la narro de botánica en especies endémicas de esa zona, desérticas. Vale. Entonces, en el desierto de México tenemos N. Mil cantidad de especies que pueden ser curativas y que son, que tienen propiedades fungitóxicas, atacan bacterias. Entonces, hemos invertido mucho dinero en investigación propia. Entonces, ya no es el típico, porque te decían, ¿no? Antes habían libros de, hay un agrónomo o disque agrónomo, porque él dice que no es agrónomo, muy famoso, que vende temas de orgánico y demás, que pues pon tú a remojar chiles y ya tienes un extracto de chile. Pues no es así, si me explico. Hoy en día existen los extractos biomoleculares, hay ciencia detrás de ello, podemos extraer específicamente una molécula, porque vuelvo a lo mismo, lo que tú te metes a la boca tiene química y puedes extraer ese químico y la decantación de ello. O sea, llevamos años haciendo eso en la química, años, si me explico. Y si no, seguramente Marie Curie se va a retorcer en su tumba el que diga que no, ¿sabes? Entonces, justo eso. O sea, la botánica ha sido algo bien bonito para nosotros. Tenemos una fe impresionante. Nos encanta. Lo decías, los químicos no son malos. Lo malo es no saber medir. Correcto. Lo malo es aplicar por aplicar. Correcto. Es una buena reflexión, ¿no? Para mí me sirve. O sea, a mí me sirve. Porque yo no me puedo pelear con los químicos. Son necesarios. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Y por qué son necesarios? Imagínate tener que tumbar mil hectáreas o diez mil hectáreas de maíz para sembrar lechuguilla. Sí, sí, sí. Bro. O sea, así como vamos, es inviable. Y es justamente uno de los argumentos más válidos en contra de la agricultura orgánica. ¿Sí me explicó? Sí, 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 sí. Porque si vas a ser 100% orgánico y no orgánico de día y convencional de noche, que se da mucho. Es un buen reto. Sí, o sea, se da mucho eso de que soy orgánico, sí, de día, güey. Y cuando vienen los empleados y de noche fertilizo con sulfato de calce. O sea, vaya, a lo que voy es, si vas a ser 100% orgánico y sustentable y demás, está chévere, chingón. Pero necesitas insumos de alta calidad. Porque si hoy en día un patógeno en agricultura convencional te acaba así de rápido, imagínate en agricultura orgánica. Decía un amigo que el tema de la producción orgánica como productor desde su experiencia es caro, es inestable y no lo paga. No lo paga. Porque al final de cuentas, hay que ser honestos, en el mercado, generalizando a nivel nacional. Claro que hay extractos de la sociedad que sí te pueden pagar un tomate orgánico. El ama de casa común y corriente no se va a fijar si el tomate es orgánico o no. Necesita un tomate para la salsa que le va a servir, que va a preparar para comer en la tarde o en la noche. Y hoy en día la ama de casa va a agarrar el tomate que esté a precio. Sí, exacto. Exactamente. O sea, que le pueda llegar el ama de casa. El ama de casa o el papá de casa o lo que quiera. Sí, 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 claro. Para no ponernos sensibles con el tema. Sí, no, está cañón. Bueno, pero creo que estamos llegando a una muy buena conclusión con el tema. Me gusta el término de la viva racionalidad. No está peleada una cosa con la otra. Creo que es más realista. Sí, digo, nada más para cerrar el tema de orgánicos, porque también nosotros producimos, y lo puedo decir, 100% orgánico en el Bajillón. Asesoramos empresas y somos parte de la mesa consultiva de nutrición 100% orgánica. Y los socios o los dueños de esa empresa lo dicen. A mí me costó seis años para que me fuera a negocio. Ah, tiene sentido. Y lo exportan. O sea, no se queda un pepino aquí en México. Por lo mismo, porque no te lo van a pagar. Uno solo no deja en México. ¿Y es de nicho, pues? Es de mucho nicho. Y trae un contrato, este cabrón, de, pues, no sé, a lo mejor 15, 20 pesos por kilo, ¿no? Pero le costó hacerse una marca allá y demás que no cualquier productor podemos llegar a hacer. Me gusta ese paso que están dando muchos horticultores en México. Y fruticultores también. Este, de crear marcas en Estados Unidos y posicionarlas. Hacen su marketing en inglés con términos muy americanos para posicionarse, pero cuesta billete. ¿Y de dónde? Sí, cuesta billete. Sí, es mucha lana. Ya para entrar en cierre, Diego, pregunta, ¿qué cultivo te ha llamado la atención a ti como productor? Ay, mi gusto culposo son los jitomates. Ajá. Me encanta ver los, este, las plantas llenas de jitomates. Me encanta. O sea, no sé, lo veo y me vuelvo loco. Me encanta. O sea, es una cosa que me encanta. Pero el tema de que hoy en día los jitomates no, no valen, no, no, no valen el costo de producción. Son muy inestables. Que puedes perder mucho dinero y demás. Hoy nos reportaron en Morelos tuvo a mil doscientos pesos la caja de jitomate, güey. La reja de veinticinco kilos. O sea, pero una de cuántos, de cuántos, de trescientos y seinta y cinco días del año que estuvo, pues. Que es precisamente lo que te digo, cómo se han empatado las temporadas de cosecha a nivel nacional, pues. Sí, claro. Entonces, es difícil, ¿no? Me gusta mucho ver los tomates, pero creo que el cultivo que más me apasiona y que es una locura son los chiles saboneros. Se me hace un cultivo padrísimo. Diego, un consejo para los productores, empresarios productores. Ajá. Ay, híjole. Que inviertan en educación agrícola. Que inviertan en ese poder tan maravilloso que es la educación agrícola, el conocimiento. Libros, revistas, cursos, de la empresa que sean, ¿no? Eso, y que siempre estén abiertos a aprender, a entender que hay nuevas tecnologías todos los días, que tampoco se dejen llevar por ese ego que todos tenemos en algún momento. Y hoy en día creo que la gran mayoría de productores y los más chavos que están heredando sistemas agrícolas lo entienden mucho más. Yo me he topado mucho con productores que se acercan y me dicen, este, Ingeste, ya le compramos su curso, lo va a ver mi hijo. Y él me va a decir a mí qué onda. ¿A dónde? Perfecto. Esa información pragmática que yo trato de impregnarle a los cursos como este ABC de... porque ya lo entendí, ya hablé muy técnico, ya hablé muy sencillo. La gente necesita entender de una manera muy rápida qué es lo que necesita curar, cómo curarlo. Ya. No tiene vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Y tampoco es como que le interese saber cuál es la ruta metabólica, en qué proceso, en qué instante. A lo mejor el ingeniero agrónomo pienso que debería de entenderlo. Deberían. Deberían de meterse a lo técnico. Pero el productor está enriatado, tratando de solucionar N.000 cosas diferentes. Sí, 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 como lo decíamos desde un principio. N.000. Finanzas. Sí. La venta. Sí. Que ya le debo, que hay que pagar, que el empleado. Que pide, falta esto, y se fregó el tractor, y se fregó acá. Entonces está pensando en 30.000 cosas menos en meterle más información a su cabeza. Que esa información a final del día te va a solucionar muchas cosas y te va a ahorrar mucha lana. ¿No? Mucha, mucha lana. Yo no estoy diciendo, y hace un tiempo hice un video donde, digo, me pregunta el senador Avila, que les mandamos un fuerte abrazo a todos los de Agrifor, al equipo. ¿Qué pienso que el productor sabe más que un agrónomo? Pues hay veces que sí. Hay veces que el productor sí sabe más que un agrónomo porque trae mucha experiencia. Mucha. Y más si es un productor que tenía 5 hectáreas y hizo 50, pues por algo. Sabe cómo hacer las cosas. Y yo como agrónomo puedo llegar a ofrecerle algo técnico, cómo mejorar. Pero no le enseño cómo hacer tortillas, cabo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces hay que tener ubicuidad también. Hay que tener ubicuidad como agrónomos, como productores. Y hay que buscar progresar por nuestro país. Perfecto. ¿Sus redes sociales? Agrifor México en Facebook, Agrifor México en TikTok. Tenemos Agrifor México en YouTube y las personales, Diego Andújar. Vas muy bien, ¿no? Academia Agrifor también. 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 Ah, creo que sí, la ve en TikTok. Sí, también tenemos la de la Academia Agrifor. Correcto. Vas muy bien ahí en TikTok. Bien, bien. Es una red social que emprendimos hace muy poquito, la verdad. Por cuestiones y fallas técnicas, hablábamos de la censura, nos silenciaron. Gracias a Dios. Creo que hace uno, Dios, Dios, no sé si hoy salió un video, justo hablando en la plática ahí en la Salle, les platiqué a los muchachos que a mí me habían callado, que me quitaron mis redes. Gracias a Dios, volvimos a ellas. Las pudimos recuperar. Lo que es tuyo, tuyo será, y nunca le hemos hecho daño a nadie. No, bueno, pues a veces uno puede incomodar. Sí, claro. Es parte del show, es parte del crecimiento. A mí, cuando me ha pasado, no me preocupa. Claro. Seguimos adelante. Seguimos con este proyecto que yo estoy muy contento. Es un episodio número 28. Tenemos el gusto de recibir a, pues a personalidades de todo el país. Claro. Nos faltan morelos. Amigo, yo me siento muy orgulloso. Muchas gracias. Nos estabas platicando la historia. Estoy muy seguro que tu papá está completamente orgulloso. Gracias. Es el 52 aniversario de la revista Impresa. Muy sufrido la revista Impresa después de la pandemia, durante y después de la pandemia. Muy sufrido seguir adelante. Pienso seguir todavía. Oye, Diego, antes de que se me pase, tengo un reto. A los que han venido aquí al podcast, como desde el 19 para acá, los estoy retando a sembrar un árbol en honor a este episodio. Tú siembras uno, yo siembro uno. Luego te platico la dinámica. Todavía no la tenemos armada. ¿Por qué? Porque hay que grabar, hay que hacer muchas cosas. Pero nos vamos a tomar un respiro, probablemente después del 30, para hacer esa dinámica. Te invito a sembrar un árbol. El árbol afuera. Ahorita que llegamos, afuera hay un árbol chiquillo y en seguida hay un árbol grande. El árbol grande lo sembramos mi papá y yo hace 30 años. El árbol chiquillo lo sembramos mi hijo y yo hace dos años. Ok. Entonces, creo que es una buena aportación a este mundo. Increíble. Reforestar. Entonces, tienes ese reto. Tu carnal también. Entonces, ya que después lleva dos. Sí, sí, sí. Me encanta. Cuenta con ello y te mando evidencia. Cuenta con ello de caballeros que me encanta tu idea. Ojalá, ojalá podamos hacer esa dinámica que platicábamos con tu hermano, que platicábamos con tu hermano, sobre unificar esfuerzos a las personas que crearon ese contenido. El término influencer no lo suele utilizar mucho. Crearon ese contenido en el país, en el tema primario. Creo que el sector no necesita. Claro. Poquito o mucho, pero no necesita para visibilizar. Así es. Entonces, así nació Semillero Agro Podcast. Señores y señoras, ese es el episodio número 28. Estoy muy contento. Ojalá lo hayan escuchado completo. Denle like, compartan. Diego Andújar, Marco Díaz. Ahí estamos. Gracias. Ánimo, muchas gracias. Nos vemos, ojalá, en algún momento por Morelos. Ya te esperamos. A ti de tu casa, hermano. Dios te bendiga. A ti y a tu familia. Ahí estamos. Ánimo, ánimo raza. Ánimo.